Como parte de la política de transparencia que promueve la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, centralizó algunos de los trámites que más solicita la ciudadanía. El titular de la secte, Noé Rodríguez Roldán, detalló que con esto se busca prevenir actos de corrupción en la solicitud de placas para discapacitados y en trámites de personas foráneas. En el primer caso detectamos que algunas constancias de determinación de incapacidad venían con el nombre de la misma persona que trabajaba en dos organismos distintos y también con diferentes firmas. Entonces el objetivo de poder otorgar este tipo de placas es para que tengan un trato preferente, pero nos hemos encontrado que hay personas que no tienen discapacidad y que aprovechan este tipo de placas para entrar todos los días al Distrito Federal o para ocupar los cajones de las personas con discapacidad. En el caso de personas que no son de Tlaxcala y deciden realizar algún papeleo, identificaron a supuestos gestores que ofrecen movimientos solo con copias fotostáticas. Entonces lo que nosotros estamos procurando es revisar los originales y hacer la compulsa con las copias fotostáticas para generar certezas y que no se presenten irregularidades que desafortunadamente se han dado en algunos casos y en algunas delegaciones. También aplicaron una rotación de delegados en seis de las ocho delegaciones de la secte, esto para reforzar y eficientar las operaciones en trámites que expiden las oficinas recaudadoras de Guamantla, Apisaco, Tlaxco, Zacatelco, San Pablo del Monte y Chautempan. Adicional a esto, está en marcha una campaña de difusión sobre los costos por concepto que realiza cada delegación a fin de que los ciudadanos paguen la cifra real de cada trámite. Adán Orales, Ahora Noticias.